Buenas noches gente, les voy a presentar el nuevo boxing de Yu-Gi-Oh de Premium Gold Me compre una caja con... bueno, con 1, 2, 3, 4, 2, 5 blisters Y vamos a ver que me va a salir, espero que me salgan las cartas que quieran Vamos con el primero Dijerita hermano Este lo compre en Cybercars con Paolo Robles Vamos a ver, está tapando Aquí trae 3 sobres Vamos a ver que nos trae los 3 sobres, son 5 casas 3 sobres, 5, 15 Ligera hermano Ahora sí Vamos a ver que me salió, no sé que me salió Ah, el otro es Dragon Zombie Ah, este es... ¿Qué es esto? Oh, bueno es un agua, sí Cal, oh, anillo Serpiente Uh, qué emoción Vamos con el tercer sobres Vamos con el tercer sobres Uh, no, basura Vamos a ver Uh, vamos a ver Uh, oh No es Tardos Empieza los Blackfeeters Uh, 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 Who, 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 good news me salió un perrito que rayos me salió creo que este es uno de los hombres que tanto usan vamos a acelerar un poco porque se va a terminar la pila de la cámara disculpen problemas en directo ya estoy copiando las casas de nosotros una caja menos sigue la otra caja no me está saliendo nada mal pero no me están saliendo los numbers que quiero numbers, 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 numbers y los tres sobres en el listed vamos a ver oh, me salió un Black Feeder otra carta oh, más así oh, una Trumpis y Karma Cup vamos a ver oh, me salió el nuevo Black Feeder otro Black Feeder oh, sí velo de grandes otra Trumpis ay, quiero numbers vamos con el último sobre de la segunda cajita sí, me salió el lobito oh, un number menos faltan dos la pierna derecha de Zodia para qué quiero la pierna derecha de Zodia ahora está cabrón bueno, van dos faltan dos porque vamos con la tercera con tres sobres esta no se abrió ahora sí sabe romper la cajita qué horror 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 es que el galáxia star matter vamos a ver numbers, numbers quiero numbers se me va a acabar se me va a acabar la pila vamos a ver otra vez esta magia no sé qué es romo rosa guácala 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 que horror qué horror asco de mí sepa qué es esto es chungía la evolución de Sayaka de Puella Mayoka mágica me falta matar Marte por Dios don Caliber lo que di regalé un book un number un number necesito un number necesito un dar matter necesito un dar matter otra vez ese son y otra vez ese blackfeeder ya lo tengo y me salió Goyo mi segundo Goyo ok queda dos vamos vamos dar matter necesito me faltas tú no puedo creer que no salgas y me falta una de las me faltan cuatro tengo una pecha de sodio me faltan cuatro cuatro o cinco llevo cuatro cajitas vamos 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 otra vez yo otra vez en la actividad grafa faltan tres piezas de soja me faltan dos piezas de soja tres tres piezas de soja otra vez el lobito otra vez este zombie o un heraldo oh regeki mi segundo regeki oh por dios falta uno que ya sale el dar matter por dios maldita sea necesito un dar matter y ya hemos terminado el unboxing por dios por favor dar matter es el único que me hace falta otra vez otra vez este dragón no es dar matter sepa que el visto otro galet karma tur una tur que asco vamos dar matter me falta me falta un sobre todos están abiertos vamos dar matter vamos eres el único que me hace falta otra vez otra vez esta madre oh ah maquinista oh intercambio de almas ay me quedan dos no armarte no puedo creer dos de tres nombas que quería otra vez ese pinche perrito me salió el chingado bulbo no quiero bulbo quiero armarte el último señores ay dios mio no hay justicia en este mundo pinche blackfeeters no quiero blackfeeters ya ya no me salió ay maldito bestiary y es todo me salió dos dos de tres no me faltó el armarte y nadie me lo va a soltar me lo van a vender caro bueno eso es todo comenten suscríbanse ya voy a subir los videos del espotaco que acaba de pasar luego comenten chao nos vemos